...en la Roma, pero su belleza es superficial. Bajo su velo de nubes, Venus se parece más a un infierno que a un romántico canicio. Si pudiésemos atravesar el grueso nálogo de nubes que envuelve al planeta, llegaríamos a la superficie más caliente del sistema solar. O a 280 grados, una temperatura que alcanza para derretir metal con el globo y el silbo. Esta altísima temperatura.